vamos a dar inicio hoy es 29 de septiembre del 2021 vamos a proceder con el concurso de comprensión lectora primero voy a llamar a cualquier estudiante al azar para leer y tomar la cantidad de tiempo en que lee y después contestar las preguntas de la lectura leída iniciamos con Williams Williams el poema del ruiseñor desde la rama del cifrés dormido en dulce ruiseñor canta a la luna y le invita a bajar hasta su nido ya ves que casto amor tan sin fortuna y eso que el ruiseñor en su descuido puede llegar volando hasta la luna hasta ahí Williams sigue Alexandra no te escucho Alexandra voy a iniciarte de nuevo dale ya ahí bajito dale me encuentro entre la luz abogada ve a el viento el ruiseñor todas las calas que que en su barata mágica atesora y la luna se vuelve todas las calas de su de su de seda y luz la luna dice ignora que su dulce tanto tiene dos alas ok listo hasta ahí Alexandra ok ok sigue cualquiera llamar a la Sara cualquiera Solangel falle el agua en los claros surtidores se aduermen los arroyos cristalinos y se despierta a escuchar las flores astro y pájaro a un tiempo están divinos y ella baja hasta el vuelta fulgores y el asciende hasta ellos vueltos trinos listo el que sigue llamar al azar Anthony SP y y d y y y y y y y y Listo, Anthony Lleno de sombra y quietud Como una pupila abierta al cielo Indiferente Un retazo perdido de laguna Sueña en la fronda del jardín presente La pálida belleza de la luna Aquel espejo claro y transparente Ok Ajá Sigo al azar Adel El ruiseñor soñó Soñó Dolorido He vuelto Entre la luz He hambro Embrujada Cuando calla De pronto Sorprendido ¿Por qué desde la rampa En donde llorar Adivierte Advierte Que la luna se ha caído Y flota sobre el agua Aduladora Aduladora Ok Seguimos Seguimos Voy a agarrar cualquiera al azar Córdoba Calle el agua En los claros surtidores Se adormen Los arroyos cristalinos Y se despiertan A escuchar las flores Luna y pájaro A un tiempo Están divinos Y ella asciende Hasta Hasta el vuelta Fulgores Y él Desciende Hasta Ella ha vuelto Tris Ok Seguimos Va otro Lanzar Está la cosita dando vuelta Gabriela Lleno de sombra Lleno de sombra Y de Espérate Gabriela Que no te escuchen Dale Pieza Ya Lleno de sombra Y de quietud Como una Púpila Abierta Al cielo Indifidente Un retazo Perdido La lengua Sueña En la fondra Del jardín Presiente La palidad Belleza De la luna Aquel espejo Claro Y transparente A ver Ahora sigue Echate para atrás Porque ya íbamos Ya en el último párrafo Casi ya faltaban Dos párrafos De retras No estaba siguiendo La lectura Que pasó Gabriela Seguimos De Anicel Sigo leyendo Lo por donde Terminó Gabriela O Pero no Ya estábamos En En Calle El agua ¿Verdad? El Leyó Dice De que cae El agua Entonces ¿Cuál es el que sigue? Ley ¿Qué sigue? El pájaro Suplica Impreca Y canta Mientras Se multiplica A maravilla La flauta De su Eglógica Garganta Y salta Y salta alegre Al ver Al ver Como Se humilla La luna Que Corriendo Tras Su Su Plantas Se Viene Sobre el agua Hasta la orilla Ok Seguimos Tiene el último Balazar Salud Ante El dulce Delicio Que Le miente La luna Riendo Del cristal Del lago Loco De amor El ruiseñor Se siente Y respondiendo Amoroso Al lago Hunde El pico En el agua Transparente Se bebe La luna Trago Ok Muy bien Si Ahora Que Vamos a Hacer Ahora Se van A la Página 148 Colocan La fecha 29 Del 9 Del 2021 Ponen Comprensión Lectora Que Van A Hacer Después De leer Nuevamente La lectura Una vez Leída La lectura Ya no Pueden Regresar Atrás Van A Contestar Las Preguntas Que Están En La Página 148 Y 149 Pero La De La 149 Nada Van A Desarrollar Hasta La Número 5 Van Van A Desarrollar La Número 5 Y Luego Desarrollan La Número 8 Y La Número 9 De La Página 149 Eso es Todo lo Que Van A Realizar De Ahí Yo Voy A Sacar Comprensión Lectora Voy A Analizar Y Voy A Hacer Preguntas También Voy A Hacer Las Preguntas Las Voy A Hacer Al Azar Voy A Hacer Al Azar Las Preguntas Voy A Hacer Las Preguntas Al Azar Mientras Están Leyendo Y Están Trabajando Los Otros Allá Voy A Seguir Continuando Con Los Que Me Faltaron Por Leer Ok Iba A Agarrar Mamá Los Que Llamé Pero Quiero Escucharlos A Todos Para Sacar Para Ver Cómo Van En La Lectura